Música Pasa las horas los días y no te tengo aquí a mi lado Estoy desesperado pues no dejo de pensar en ti Hoy la voy a ver se me hace tema que sea a las tres Pues extraño tanto, tanto el besar tu linda piel Tan recuerdo que ya tarde caminabas lentamente Sin querer nos encontramos y de ti me enamoré Quiero volver a besar tus lindos labios Quiero volver a besar tu linda piel Siempre quiero estar contigo Entraré en tu cuerpo y alma Quiero que seas mía por siempre Quiero que seas muy feliz A ti a mi lado Hoy la voy a ver se me hace tema que sea a las tres Pues extraño tanto, tanto el besar tu linda piel Aunque recuerdo que ya tarde caminabas lentamente Sin querer nos encontramos y de ti me enamoré Quiero volver a besar tus lindos labios Quiero volver a besar tus lindos labios Quiero volver a besar tu linda piel Siempre quiero estar contigo Entraré en tu cuerpo y alma Quiero que seas mía por siempre Que seas mucho, muy feliz Aquí a mi lado Música Música Música